Con gran éxito se llevó a cabo el concurso gastronómico en la Feria del Pescado de Tezontepec de Aldama, donde el alcalde Santiago Hernández Cerón, acompañado de directores de área e integrantes de la Honorable Asamblea, recibieron la visita de la Secretaría de Turismo, Liz Quintanar, y así recorrer cada uno de los stands de la muestra gastronómica. Para comprender las tradiciones culinarias de Tezontepec de Aldama, debemos partir de las manifestaciones gastronómicas nacionales, considerando actividades agrícolas, ingredientes, prácticas rituales, conocimientos, técnicas, costumbres y modos de consumo. Aunque existe una gran diversidad presente en la cocina tradicional mexicana, el ingrediente básico es el maíz. En Tezontepec, junto con el maíz, algunos de los ingredientes más utilizados son el maguey, el pescado, las carnes de animales criados en traspatios, la manteca de cerdo y las hierbas de olor. Tezontepec de Aldama es una población localizada en la zona central del Valle del Mezquital. Se caracteriza por la abundancia de agua, pues en las zonas cercanas al río se localizan una gran variedad de manantiales, de aguas templadas y termales, las cuales han permitido la existencia de ecosistemas distintivos de los paisajes acuícolas. Por las condiciones geográficas de la población, las personas que habitan cerca del río comúnmente se dedican a la producción de hortalizas, hierbas de olor y a la venta de peces para el consumo. De esta manera existen dos platillos muy representativos del patrimonio culinario de Tezontepec, que se elaboran utilizando como base el pescado, ya sea carpa o bagre, algunos vegetales y las pencas de maguey. Se les conoce popularmente como caldo de pescado en hierbas y penca de pescado con hierbas. Conservando nuestras raíces y tradiciones, contando con la presencia de miles de familias, el ayuntamiento de Tezontepec de Aldama, que encabeza el alcalde Santiago Hernández Cerón, culminó los festejos por el 158 aniversario del municipio, en donde uno de los eventos que más destacó fue la Feria del Pescado en su primera edición, ya que gracias a la preparación del pescado en penca, fue como se logró obtener el distintivo que hoy los caracteriza como pueblo con sabor. Las autoridades municipales reconocieron de la misma manera la participación de la ciudadanía, la cual, gracias a su colaboración y al trabajo coordinado por parte de la administración municipal, se logró dar realce a todas y cada una de las actividades llevadas a cabo, impulsando el turismo y la economía de este municipio. Si en el estado de Hidalgo hay pueblos que huelen y saben sabrosos, este es Tepec de Aldama, yo les quiero dar un aplauso porque cocinan delicioso y son el mejor pueblo con sabor, se van a enojar conmigo los demás pueblos, pero este lugar huele sabroso, sabe delicioso, ustedes cocinan con amor. En esta oportunidad será quien hablará, bueno pues la carpa, la mojarra y el bagre. Me da muchísimo gusto que voy a poder probarlo. Felicidades porque hace 158 años este lugar se convirtió en territorio libre y soberano del estado de Hidalgo, sin saber que iban a saber y a oler tan delicioso, el gobernador me pidió mucho que les dijera ¡Viva Tezontepec de Aldama en su 158 aniversario! Muchas gracias y muy buenas tardes. Asimismo, agradecieron la visita de la Secretaría de Turismo, Liz Quintanar, quien felicitó y reconoció la iniciativa por parte del presidente municipal para instituir este evento que tanto los caracteriza como Tezonte Penses y que se pueda continuar realizando en años venideros. De igual modo, felicitan a todos los participantes y a los ganadores del concurso gastronómico en esta primera edición dentro de las categorías Platillo Típico y Platillo Innovador. Los ganadores en Platillo Típico son, primer lugar, Mónica Pérez García, segundo lugar, Diana Elizabeth Jiménez Barrera, tercer lugar, Fernando Santiago Cuellar. Los ganadores del Platillo Innovador son, Alma Rosa Juárez Zafra, representando a la Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, la Secundaria Cuauhtémoc en segundo lugar y en tercer lugar, el CETAC número 2, Equipo 1. Acuérdense que cuando lanzamos esta convocatoria dijimos que iba a haber dos categorías, la categoría de Platillo Típico que involucraba a restaurantes, cocinas y desde luego cocineros tradicionales, que era una categoría abierta. Y también agradezco mucho a nuestras instituciones educativas a las cuales también se lanzó la convocatoria por, como convocatoria de instituciones educativas Platillo Innovador, que es la escuela secundaria Cuauhtémoc de la Cunidad de Presas con mojarra frita en salsa de chamo. ¿Y dónde está la secundaria Cuauhtémoc? El CETAC, el CETAC con sopa de milpa, con bagre. La UTBM con Platillo Innovador. A todos ustedes, desde luego, agradecerles que estén aquí presentes. Este evento, esta feria, es para que nuestro municipio pueda ser reconocido no solamente por lo que decía la secretaria, nuestras aguas termales, nuestros manantiales, sino también pueda ser reconocido por este gran sabor que tenemos los tesontepenses, por este, desde luego, esto que a lo mejor mucha gente no conoce de Tesontepec, que es nuestros platillos típicos, como lo es el pescado en hierbas, el pescado en penca, la hueva de pescado, y vaya, todo lo que hoy nuestro municipio puede ofrecer. Precisamente hoy, la intención de un servidor del gobierno municipal es que Tesontepec pueda tener un turismo gastronómico, es que vayamos más allá de que nos puedan solamente venir a visitar por nuestras aguas, sino también ofrecer lo que hoy estamos poniendo ya de manera pública y que nos dé el distintivo el año pasado de pueblo con sabor. Imágenes e información de Oscar Reséndiz para Mezquital al Día. Gracias. 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 Fernando Ortiz Sánchez. Todos ellos son concursantes de nuestro platillo típico. Acuérdese que cuando lanzamos esta convocatoria dijimos que iba a haber dos categorías. La categoría de platillo típico que involucraba a restaurantes, cocinas y desde luego cocineros tradicionales. Que era una categoría abierta. Que era una categoría abierta. Y también agradezco mucho a nuestras instituciones educativas a las cuales también se lanzó la convocatoria. Como convocatoria de instituciones educativas platillo innovador. Que es la escuela secundaria Cuauhtémoc de la Cunidad de Presas con mojarra frita en salsa de chamuí. ¿Dónde está la secundaria Cuauhtémoc? El CETAC con sopa de milpa con bagre. La UTBM con platillo innovador. A todos ustedes desde luego agradecerles que estén aquí presentes. Este evento, esta feria es para que nuestro municipio pueda ser reconocido no solamente por lo que decía la secretaria. Nuestras aguas termales, nuestros manantiales. Sino también pueda ser reconocido por este gran sabor que tenemos los tesontepenses. Por este, desde luego, esto que a lo mejor mucha gente no conoce de Tesontepec. Que es nuestros platillos típicos. Como lo es el pescado en hierbas. El pescado en penca. La hueva de pescado. Y vaya, todo lo que hoy nuestro municipio puede ofrecer. Precisamente hoy la intención de un servidor del gobierno municipal es que Tesontepec pueda tener un turismo gastronómico. Es que vayamos más allá de que nos puedan solamente venir a visitar por nuestras aguas. Sino también ofrecer lo que hoy estamos poniendo ya de manera pública y que nos dio el instintivo el año pasado de Pueblo con sabor. Lo dije, lo he dicho ya en algunos momentos. Esta feria la vamos a instituir para que se quede año con año y se pueda seguir haciendo. Y nuestro municipio pueda tener una derrama económica significante. Ese es el objetivo de esta feria gastronómica. Que Tesontepec de Aldama siga creciendo. Enhorabuena y felicidades a todos los concursantes. Que Dios los...